Yo creo que mi padre se ponía más nervioso. Mi referente, Suárez, Benzema, Morata últimamente. Y a unas 5 o así, 5 o 6. Que tenga gol, que pelee, que sea luchador, que vaya a todas, creo que eso es lo que da un delantero. Bien, yo creo que bien. Al principio fue complicado, pero luego ya una vez empiezas a vivir aquí los primeros meses ya te acostumbras, pero bien. Bueno, que sea luchador, que entrene como el que más, que pelee todos los balones. Sí, un guerrero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!